La neta, especialmente para usted, ok A Lupita Dora también, nos acompaña esta mañana Para Lupita Rodríguez la coqueta Y para Lupita la traviesa, huevo Sin olvidarnos de la paloma de Hualupita, claro Quiero ponerles un tema Un tema que la verdad, híjole, está de... No sé cómo decirles, no tiene madre, está huérfano, ok Este quiero dedicárselo muy especialmente para Lupita la traviesa Ahí va su tema, Lupita la traviesa Y también para la telerita Bernabé Y también para toda la gente que nos escucha allá en Colombia Mi amigo Parcel, la amiga Corina La coleccionista Lisbel Y la tía Yasmin Asimismo para toda la familia Montes Este es un tema que yo he seleccionado Y que escogí de lo mejor que me han enviado allá de Colombia Se lo voy a poner ahorita también para la paloma de Hualupita En especial y para su esposo Les voy a mandar este temita Y también para saludar a mi amiga Luzma que acaba de llegar También le quiero dedicar este tema Porque este tema de verdad está bien desgraciado Pero antes no se les olvide Lo estamos invitando bien especialmente para este próximo 14 de mayo Aquí en San Juan y Guatepec Ahí la inauguración del bar Por ahí nos vemos la moto Dice si nos vamos por ahí, ok Iniciamos, bueno Las puertas se abren a las 8 de la noche Este es en la colonia San Juan y Guatepec Bar nuevecito Puede uno jugar billar, estar con la nena Agarrarle acá la torta y todo el pedo No, no hay cover Si hay cover Ok, no hay cover Solamente el consumo Jóvenes Este sábado 14 Vamos, por allá nos vemos Porque vamos a ir el pionero y hoy Primero Dios Dice Buenos días Foris Aquí Saludos A Al chico que está a su lado Órale Es el dueño del bar Que primero Dios El próximo Este El próximo Sábado 14 Estaremos ahí con él Trabajando en el bar Sarabanda Iniciamos 8 8 de la noche Gracias Luzma Este Por aquí también Decía mi hermanito La voz Dice Buenos días Foris Saludos Me podría poner El tema de Hay un De hay otro En tu lugar Ya lo puse Ya lo puse hace rato Pero igual y te lo pongo Me vale madre Ya sabes Órale Aguántame tantito Nada más Porque tengo unos temas Así que me está esperando La gente Y se voy a poner Como les decía Este tema La verdad Está bien desgraciado Chéquenlo Para Lupita La Traviesa Que me dijo Póngame usted una rola Que a usted le guste un chingo Órale Lupita La Traviesa Aquí está Y que usted disfrute Este tema Nos vamos Dice así Ahí está Para el pollito De la telerita Bernabé La sirena De Nesa Yeah Para mi amigo La voz Le voy a poner La de Otro Cupa tu lugar Ándale La voz Suena Yo me levanto De madrugada Porque no puedo Dejar de amarla Toda la noche A soñar con ella Y me despierto Para amarla Acariciar tu piel morena Besar tu dulce labio mujer Tu cuerpo es lo que más Me inspira Yo lo quiero conocer Dice saludos para el guapo Que tiene usted en cabina Erika Méndez Reya Anda, no, no, anda perdida Errindo Anda, no, anda perdida Mamacita Está como sirena El señor se llama Juan Antonio Campos Mujer Dueño del bar que va a inaugurar Talón Próximo sábado catorce Pasión que me dé Saludos para Erika Méndez Saludos para la mujer Hoy nomás que pinche tema Dice Dice la voz Está re guapo el invitado en cabina Estoy suertudo, ¿verdad? Ahora le Dele Luzma Para la gente de Colombia, señores Gente de Cartagena La gente de Mujeres Y que nunca te fue Ali De Buenaventura Ahí va Radio Salí ¿Cómo se llama, Foris? Mujer Se llama Linda Mujer Rindo a tus pies Vena Linda Mujer Tú me tienes loco con tu Te pido un beso Y te lo date y te digo Lindo a tus pies Mujer Tú me tienes loco con tu Mujer De la chilindrina Venga 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 Me muero por no tenerte Dime qué puedo hacer Linda Mujer Buena Linda Mujer Me tienes loco con tu querer Buena Muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Apachorro Y más Apachorro Erika Méndez Para mi invitado En cabina Ahora ya está Apachorro Para el invitado Jajaja ¡Aaah! ¡Órale! Apachorro Y más De parte de la nena 805 Para el invitado Para el rico de New York ¡Aaah! ¡Es todo! ¿Qué qué? Con estima Ahorita la busco Pinche rico de New York Ahorita La de César Nicolás Venga Vaya Un apachorro Para Lupita la traviesa ¡Ahora le está! De parte de Jorge Gómez ¡Ahí va! Apachorro Y más Apachorro Ay Dios mío ¡Qué piano! ¡Venga! Ahí le va Para Lupita la traviesa ¡Chequen! ¡Chequen! Para ti Lupita la traviesa No te cambies el nick ¿Ok? No, yo no te voy a creer Mira que linda mina Voy a decir con el diablo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guaguaco! ¡Ajá! ¡Bella mujer! ¡Ándele linda mujer! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guaguaco! Y tan solo al mirarte vuelve mi luz ¡Ándele sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guaguero! ¡Sí, sí! ¡A ver, saltá a los pies! ¡Se teme especialmente para la reina! ¡A mi linda! ¡A la sirena de Neza ¡A huevo! ¡Qué, qué! ¡Buena! Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Y que nunca te pase El calor que me da tu ser Y si saludos para mi linda mujer Angélica Gómez Te llamo Parte de Casanova ¡Eva! ¡Mujeres, yo me... ¡Ándele! Linda mujer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Tan bella como una diosa, moza Controla todo con tu querer Me muero por no tenerte Dime qué puedo hacer Linda mujer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Dice Foris pone cuatrocientos... Cuatro mil quinientos dólares más Saludos para Rafa Perea La niña sonidera de parte de... Cujetas, color de rosa ¡Ahí va! Ya llegaron las chicas de negro Son culéis Y al piano Les voy a decir por qué son culéis Fuuu Ya saben que yo no me tiento el corazón Decirle sus cosas Con estima Mejor me quedo, mejor me... Ay, me interpreta en mis silencios Saludos Las chicas de negro Vaya Música Dice Foris mandale un saludo al Z Z Sonidero Donde quiera que esté, órale Para el Z sonidero Donde quiera que hay el cabrón Parte de Luzma Ahí va Mira que linda, mira la que rica mamá Ay, 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 que guau, guau Tan linda y bella mujer Te envuelve con su querer Ay, 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 que guau, guau Y tan solo al mirar te envuelve mi ilusión Ay, 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 que guau, guau Mi rico guau, 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 guau Como te llaman Ay, 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 que guau, guau Me gustaría tocarla, acariciarla y besarla Ay, 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 que guau, guau Tú eres mi linda estrella que todo te ilumina Ay, 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 que guau, guau Este es mi guau, guau, guau Y si saluda es para mi máquina abandonó Algo ha de haber sido pinche violador Esa máquina Ay, 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 que guau, guau Es que no la puedo escuchar ahorita máquina No sé si la puedo poner ahorita Dime si la pongo ahorita Muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Ay, 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 que bonito señores Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para mis amigas las chicas de negro Que te está confundiendo con el coloso Ese güey no llega a mi cabina Ese güey es culé Tampoco digo por qué Pero para mí es culé Para mi amigo la voz Que pinche tema señores Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Y que nunca te pase El calor que me da tu ser La diosa, linda y bella mujer Por tu querer yo me rindo a tus pies Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Tan bella como una diosa, moza Controla todo con tu querer Me muero por no tenerte Dime qué puedo hacer Linda mujer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Y el piano Ay, qué bonito piano Para las chicas de negro Las amo, hijas de la chilindrina Con el timba Te lo dice tu liche Vaya Ya llegó sonido seducción latina Dice, pensé que era la pionera De San Kuley Para los sonidos seducción latina Dice, saludos para mis tíos Rafita Perey, la niña solidera Ahí está, de parte de Agujeta Color azul Ahí va Para Lupita la traviesa Te dije que estaba chingona la canción Traviesita preciosa Ándale para el Celaya Pero al mirarte vuelve mi ilusión Ay, ya, ya, ya Guau, guau Dijo, guau, guau, guau A la... El Celaya que es bien celoso Venga Me gustaría Échale Celaya, échale cabrón Ay, 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 qué guau, guau Tú eres mi linda estrella Que todo te ilumina Ay, 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 qué guau, guau Este es mi guau Ahí está para el Pegaso Para el Coloso Pisi Que guau, guau, guau Ella es mi linda inspiración El padrino de seducción latina ¡Aaah! Ahí va ¿Qué? Mena, linda mujer Que tienes loco con tu querer Agarra la telera de Berrada y su pollito Saludo para el sonido Carlos De México, el single Conectados, por favor Andale, carnitas jamás Ahí está ¿Qué? Ahí va Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Bueno, pues hasta ahí llegó el temita Si, déjame amigazo Sí, güey Yo sé que es tu amigo Yo sé que es tu padrino La neta, pinche seducción latina Llévalo allá Para que se ahogue en el pinche Este En el lago, güey Ahí en su chivilco Para que ahí se ahogue Lo echas en una pinche Y ching Le pones un No sé, algo Le pones a la trajinera No, no es cierto ¿Cómo crees? Lo quiero al pinche Este Coloso Pisis No, hombre Lo adoro al güey Me cayuta Entre más lejos mejor Dice Mi rola la pone como si fuera Máquina Primero déjame ver si la puedo manipular, güey No, ok Y ya después veo